¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy toca reaccionar a la primera jornada de la liga en DSA de baloncesto. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero a agradecerte es que estés aquí, porque es importante para mí, ya lo sabes. Yo ya sabes que estoy encantado de hacerte un poquito de hoster para que tú aquí nos impartas sabiduría y hablemos un poco de la vuelta de la liga andesa, que yo creo que es lo más importante. Ya volvemos a tener competición nacional. Esta semana también empieza la Euroliga, así que el sábado tendréis el siguiente podcast, el siguiente episodio de la mejor competición de baloncesto de Europa. Y, joder, pues parece que íbamos a hacer el típico programa de, bueno, este ha ganado, este ha perdido, pero con la derrota del Madrid en Coruña contra Leima Coruña, que es un recién ascendido, nos lo hacían por aquí por el chat, un equipo que estaba compitiendo hasta hace nada con el River de Clavijo, que fue un partido competido, ¿no? Lo sorprendente es eso, yo creo que era el Clavijo el que estaba compitiendo con el Leima, ¿eh? Fue un partido muy bonito. Sí, sí. Es que ahí se me cruzan algunos, porque hubo unos cuantos contra equipos buenos que se perdieron. El de Coruña fue el de Husky, Chibur y Anache, que eran por dentro, pero el Clavijo compitió hasta final. Me estaba confundiendo con el de San Sebastián, que ese también se compitió hasta final. Ese fue tremendo también. Sí, sí. Bueno, y el de Tizona, el de Tizona, el de Tizona, el de Tizona, el de Tizona es el que perdemos al final. No, el de Tizona es el que nos barren. Sí. Tizona es el que nos barren. Pues hubo uno que... A Estudiantes se le compitió hasta el final. ¿Cuál fue el de triple de ocho metros, que nos meten al final? Uf. ¿Te acuerdas cuál te digo? Ese creo que yo no estuve. Estaba Ochoa, estaba Ochoa. Sí, ese ya no estuve. Sí, bueno. Pues vaya, que perdió el Madrid en Coruña, 86-85, con una jugada final tremenda. Y hablaremos de eso, hablaremos también de la victoria del Barça sobre el Covid-19 Granada, la victoria de Unecaja sobre Basket Girona y la derrota de Tugasconi en el debut de Paulo Lazo. Sí, correcto. Yo no voy a ser como los madridistas, en plan yo no voy a echar a las a los leones, pero sí, 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 hablaremos. Como si habláramos de la jornada, tendríamos para una hora, pero como hay que reducirlo en media hora, haremos justo esos cuatro o cinco partiditos y ya está. Eso es. Yo solo he visto el Madrid, además, y Jorge ha visto, le da la vida para lo que el Lazo le ha visto cuatro o cinco partidos, así que tampoco podemos hablar mucho más. Nada, ya sabéis que si os gusta el contenido, pues podéis apoyar el programa en Patreon o en iVox Plus, tenéis los enlaces en la caja de descripción del programa. Podéis dejar las cinco estrellitas en Massive Vole Europa, que ayuda a que el programa esté mejor posicionado. Podéis dejar también un like, ya sea en iVox o en YouTube. Y nada, que si os hacéis miembros del canal en Patreon o en iVox Plus, tenéis contenido exclusivo, podéis formar parte de Massive Reference en nuestra web, newmassivemedia.com, que también tenéis el enlace. Tendréis artículos exclusivos, podcasts exclusivos, acceso al grupo de WhatsApp. Vamos a crear una liga fantasy este año de NBA. ¿Deberíamos crear una de Superman ayer? Yo lo dejo de jugar a las dos semanas. ¿Qué dejas de jugar a las dos semanas? A Superman ayer, sí, siempre. Ah, pero si no lo digas, la creamos y luego ya... El fantasy no lo voy a dejar, pero el Superman ayer... Hay de Euroliga ahí, ¿verdad? También, también. Pues vamos a hacer una de Euroliga. Mejor. Tampoco hay tantas jornadas. Da tiempo hasta el jueves. De aquí al jueves, mira, vamos a hacer una y lo pondremos en Twitter. Perfecto. Seguiéndose en Twitter, arroba Massive Ball, porque ahí ponemos, aparte de todos los... Yo creo que lo más valioso es eso, todos los anuncios que vamos haciendo de cuando sacamos contenido en cada red social. De vez en cuando, pues como hoy, por ejemplo, sacamos unos hilos muy chulos que ha hecho Toni, analizando, por ejemplo, la llegada de Carl Anthony Towns a Nueva York, pero trataremos de sacar un poco contenido de todas las ligas y todo lo que hacemos. Así que seguidnos ahí, porque pondremos algo para hacer una liga manager de la Euroliga. Así que nada, yo creo que podemos empezar cuando las noches de Liga Andesas se hacen largas y los días pesados. Siempre tendréis más y vuelvo a pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Pues bueno, ya que lo estábamos hablando, vamos a empezar hablando por el... No sé si es el debut o el redebut, no sé si se había estado alguna vez. Leima Coruña en Liga Andesas, en ACB. 86-85 ganó al Real Madrid. El Madrid ganó la primera parte, los dos primeros cuartos, 22-16, 22-21. Después perdió el tercer cuarto, 23-19. Y ganó también el Leima Coruña el último, 26-22. ¿Qué quieres decir del partido? Máximo notador, Taylor, con 20 puntos en Coruña. Después Jacobis con 18, 13 para Barrueta, 9 para Bursanace. Y en el Madrid, 21 para Campazzo, 17 para Musa, 16 para Yul, 12 para Tavares. Jorge. Es un partido raro porque en el Madrid los que te tienen que hacer buenos números, te hacen buenos números. Campazzo hace un partido increíble, Tavares hace un partido increíble. Pero es curioso, pero con todo un recién ascendido parece que no te da. O sea, claro, influye mucho, que te jueguen todos, 30 minutos. Tavares jugó 30-29, Campazo 28, Musa 23, Gavidec 22. O sea, son muchos minutos para un partido en plan que se presuponía fácil. El Coruña, pues hizo el partido de su vida en la primera jornada. Tampoco yo creo que haya que sobre relacionar con el Coruña. Aunque ahora nos pensemos que esto va a ser. También el Palencia el año pasado empezó que competía a todo el mundo y que estaba a punto de ganar a todo el mundo. Y luego al final, pues mira cómo acabaron. No estoy diciendo que vaya a ser lo mismo, pero creo que tampoco hay que ni sobre reaccionar para bien con el Coruña, ni para mal con lo del Madrid. Y es que he leído a gente diciendo que hay que echar a... Leima hizo un 45% en tiros de 3 metiendo 13 triples. Es un escándalo. La última jugada es un churro tremendo. Un 3 más 1 de... Joder, no me sale el nombre ahora. Fue de Barrueta, ¿no? Junio Barrueta, que mete un melón tremendo con una cagada brutal de Musa y una cagada del Madrid por no hacer falta cuando ganas 3 a falta de 10 segundos, que yo eso nunca en la vida lo entenderé. O sea, es que con un triple te empatan, pero si tú haces la falta, con mucho te van a meter 2 puntos y luego entras en una pelea de tiros libres. Es que yo nunca lo entenderé. Con jugadores como los que tiene Madrid, es imposible. O sea, es imposible que vayas un partido así. Sí. Decía por aquí Alberto, por ahí falla el Facu, que no hace falta antes y que se pudo evitar la derrota. O sea, a ver, lo estábamos hablando porque lo estábamos comentando antes de empezar el directo. Aquí está por aquí Alberto, que nos lo estaba diciendo. Después de la derrota, la final de la Supercopa con Unicaja, primera derrota aquí en casa con él y Macoruña. Por cierto, I told you, que os lo dije en el programa, en comentarios, en el podcast de Euroliga. Lo dije un poco de coña, la verdad. Sí, bueno, pero... Pero entró igual, como el triple E Barrueta, entró igual. Pero, joder, hay mucha gente diciendo, no, es que el Madrid no está bien, le falta un 4. Cuando ya busé el importante, pero no era tan importante. O sea, yo creo que simplemente, pues, ha coincidido, ¿no? Que, pues, tienes un inicio difícil con dos partidos con Barcelona, que ganas a Barcelona en semifinales y pierdes con Unicaja, que es un buen equipo. Y ahora, pues, te ha tocado que yo creo que no has estado al 100% y has perdido en Coruña. No pasa nada, pero la gente ya parece como que chusmateo de emisión. Este equipo no vale para nada, ¿no? Yo le he dicho antes. A mí el aficionado promedio madridista me da asco. Y lo digo así directamente. Porque, a ver, es que tú eres de un equipo que es ganador. O sea, que lo gana todo, lo compite todo. Tienes dos partidos malos con un equipo que está como encajando piezas y te cabreas y empiezas a decir mierdas por Twitter. Es que no lo entiendo, de verdad. Mi padre me dice que deja de leer Twitter, porque cada vez que veo Twitter solo... Te nervas, eh, tío. Te enfadas. Leo tonterías. Pero es que, por favor, encima chusmateo en el pospartido. El discurso queda es correcto. En plan de, bueno, ellos han tenido la suerte que nosotros no hemos tenido una final de partido. Es que es una chufa. Es que te ganan en el partido, ¿por qué un tío mete una chufa 3 más 1? O sea, no sé. Vale, sí que es el Coruña, pero, joder, es que este año hay que respetar a todos los rivales por igual. A todos. Y lo llevo diciendo dos semanas. Con Marcos otro día hay igual. En esta CD, si no tienes el día, te puede ganar cualquiera. ¿Qué quieres destacar de Coruña? Joder, primer partido. Había ambientazo. Creo que estaba del grupo de UG's Edu, perdón, Edu, Hugo, viendo el partido en Coruña. Y la verdad que pasó una foto y ambiente espectacular, eh. Sí. Muy buen partido de Taylor, que era el que estaba el año pasado en Manresa. Muy buen partido. Junior Barreto al final, pues es el protagonista por el triple que mete al final. Pero un muy buen partido coral. Y sobre todo, saber reponerse a todos los atletas que pegaban en Madrid y luego al final remontar. Porque yo creo que perdían de cinco a falta de un minuto y poco. O sea, es una victoria épica. Yo creo que no hay una forma mejor de empezar la temporada encima en su casa. Y esto seguro que les viene muy bien para la semana que viene ir con más fuerzas todavía. Y de los nuevos fichajes del Madrid, te estaban hablando en el chat de Félix, te están hablando de Ratan Maze, que ya lo comentaste en el podcast de Euroliga, muy mal, en los tiros libres. Y luego es gente que se tiene que adaptar, ni más ni menos. El que te diga que Ratan Maze mal, a ver, el 95% de la gente no ha visto jugar a Ratan Maze. Eso para empezar, porque la temporada pasada ha jugado en Rusia y nadie la ha visto jugar. Si el Madrid lo ficha, el Madrid, recordamos, el Madrid, el Real Madrid, es por algo. O sea, no van a fichar a un tío porque sí. Y lo de Félix, a mí me parece que pago mucha pasta al Madrid por un jugador como Félix. Y yo creo que a Valde ahora mismo está bastante mejor que antes Félix. Seguro que luego me caiga la boca, pero yo sigo sin ver a Félix como base de Madrid. En Eurocup el año pasas tú muy bien, Félix. Tú lo estás diciendo en Eurocup. Ya, claro. Las comparaciones son odiosas. Ahora te vas a enfrentar a trasatlánticos, a gente que... Andrés Félix era un muy buen defensor en Eurocup porque también tenía ciertos galones. Tú ahora vas a ir a Euroliga y te va a venir Slukas, te va a venir un montón de gente que está a años luz tuyo. Entonces, no creo que de primera se adapte muy bien, pero bueno, lo mismo. Si la ficha en Madrid se da por algo. Vale, pues si no quieres destacar más, ya le hemos dado los palos suficientes a Musa por hacer la falta, Alberto Acampazzo porque lo debería haber hecho antes y vamos a hablar un poquito de la situación general del Real Madrid. Vamos a hablar de la victoria. Bastante fácil del Barça, 91-65 en su debut en casa frente a Covira en Granada. 17 puntos para Metu, máximo votador del partido para el Barça, Joel Parra 16 y luego pues muy coral todo. Anderson 8 puntos, Beserio 8 puntos, Juan Núñez 8 puntos, 9 puntos para Brines, 8 para Jabari Parker, bueno, victoria bastante coral, victoria fácil, 33% en tiros de 3, solo 8 de 24, pero un 67% en tiros de 2. por parte de Covira en Granada, 22 puntos para Sergio García, 16 puntos para Banford, 12 puntos para Nogua, victoria fácil, ¿no? Sí, yo tenía ganas de ver este partido porque el Granada siempre es un equipo que juega a mucho ritmo y digo, va, pues igual a ver, yo qué sé si pueden sorprender un poco al Barça y tal, también quería ver el partido por Willis Langómez y luego resulta que estaba convocado pero no jugó en un solo minuto. ¿De eso que se sabe, por cierto? Sin más, que no juego por decisión técnica, o sea, no hay nada más. ¿Tiene algo que ver con las palabras que se han sabido sobre lo de Pablo Lasso que luego Pablo Lasso rectificó que le llamó que era gilipollas, ¿no? Dijo. Es un normal. Es un normal, bueno, pero no, 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 y me jodió todo el supermanager, o sea, todos, si no todos de 8 equipos que tengo, 6, me jodió es Langómez y a ver, es un partido que se ha ganado ya en el segundo cuarto de la mitad y ya estaba una ventaja que era impresionante. Lo que dice Street por el chat que meto muy bien, pero sí, yo creo que contra Granada tampoco vamos a sacar aquí conclusiones precipitadas. Claro, tú Granada lo diste como uno de los candidatos para poder, para descender, ¿no? Sí, porque para mí, o sea, es un equipo que tiene mucho ritmo ofensivo, pero luego en defensa pues se ven las costuras y yo creo que de talento van justitos y al final cuando en ACB vas justo de talento y no tienes ningún jugador en plan, o sea, es que que Sergi García sea el mejor de tu equipo habla mucho del partido que has hecho porque Sergi García pues es un base que le gusta más organizar que anotar, solo hay que ver sus estadísticas de pasados años y luego Scott Banford pues sí, es un killer pero hace 10 años, ¿sabes? Ahora ya pues está un poco más de vuelta. A mí, ya dije que encima es un equipo que me encanta porque la afición y tal es súper respetuosa pero yo a ellos y a Breogán, fíjate que yo ni a Lleida que recién ha ascendido ni a Coruña les metí en plan en ese grupo de posibles para descender porque me parece que han fichado muy bien y que están por encima. ¿Quieres destacar algo del Barcelona? Estaba hablando por aquí Metu, los 17 puntos o el debut de la CB de Juan Núñez. Los 17 puntos de Metu pues sí, son contra el Granada, la mayoría son de jugadas en plan solas. Hablaremos más este sábado por la mañana Marcos y yo de lo que haga en Euroliga porque esta semana es donde se va a ver de verdad en qué nivel está el Barça. De hecho, de igual, no sé si haréis alguna previa de Euroliga ¿no? ¿Algo hablasteis? ¿Puede ser? Pasa que los horarios de Marcos ya sabes que son más complicados que los míos. Bueno, de hecho, hicisteis el Tire List de hecho. Sí, 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 hablamos bastante. Más o menos, yo creo que eso se puede valer. Igual unas predicciones sí que se pueden sacar. Para saber un poco más o menos lo que pensamos sí que hicimos. Pero bueno, sí, unas predicciones se pueden hacer, sí. Vale, le diré a John Ball que prepare ahí las fotitos. Pues nada, victoria fácil del Barça. Juan Núñez, no sé si has dicho algo al final. Es que tampoco hay mucho que decir. O sea, es que te digo, fue un partido muy, o sea, el segundo partido estaba decidido, muy plácido y luego ya en todo jugador de Highlight. Sergio García metiendo canazas como un cosaco por parte del Granada y ya está. No tuvo mucha historia, la verdad. Vale, pues vamos a seguir alegrándote el día. Vamos a hablar de la derrota de Baskonia, el debut de Pablo Lasso contra la Laguna Tenerife, que me acabo de enterar que había cambiado de nombre. Sí. Antes era Lenovo Tenerife, ¿no? Sí, correcto. Ahora le ha patogido al Ayuntamiento. Claro, bueno, oye, ahí se queda el dinero público. Tal cual. Ganó el segundo y el tercer cuarto de Baskonia, perdió el último 27 a 16. No sé qué quieres destacar. Máximo notador de Baskonia, no, Moneke con 20 puntos, Luba Bucábarro con 18. Oye, jugadores de NBA hacen nada. También goten Forrest 9 puntos, 12 puntos para Sede Kerkis, que parece como que se iba a comer aquí el mundo y al final se ha quedado en Baskonia. Pagando lo que le están pagando, que seguro que no está mal, ¿eh? 16 puntos en la Laguna Tenerife, me va a costar esto, para Fittipaldo, 11 para Scrooge, 10 para Sermannidi, 10 para... ¿Es Frank Guerra? Sí, sí, Frank Guerra, 12 puntos para Dornekamp, 8 para Joan Sastre. Es muy jodido, es muy jodido ganar en Tenerife y la gente es que no es consciente. Luego va al Madrid, pierde, va al Barcelona, pierde y luego nos extrañamos. Es un equipo muy rocoso, faltaba Marcelinho Huertas, que era lo que me daba a mí un poco de esperanza de que Baskonia pudiera competir mejor, pero es que Baskonia durante 30 minutos estuvo compitiendo, en el tercer cuarto se fue de 7, pero es que luego ellos, con el apoyo del público y el acierto que tuvieron las rachas, Fittipaldo estuvo increíble, machacaron en el partido y Baskonia tuvo un atas con el último cuarto que estuvieron sin meter una canasta 6 minutos y a estos niveles, 6 minutos sin meter una canasta no te lo remonta ni un Madrid ni un Barça. Yo he visto mucho brote verde, a mí me gusta mucho el equipo que tiene Baskonia, yo confío a muerte, o sea, yo de hecho este año ya estoy organizando para ir con mis colegas a la feina por de Belgrado, o sea, a finales en Belgrado para que te hagas una idea, o sea, estoy súper confiado de lo que va a hacer Baskonia este año y... Estás confiado, muy confiado, muy confiado, yo creo que en estas cosas creo mucho en las narrativas que hablábamos siempre, yo creo que vuelve el aso a casa, creo que va a ser un año muy gordo y Tenerife, pues es que juega muy bien, pero es que si te estoy diciendo antes que cualquiera puede ganar a cualquiera en la liga andesa, pues imagínate si vas en casa del Tenerife, que es un equipo que ha quedado cuarto, quinto en los últimos cinco años, entonces para mí, pues derrota dura, pero que tiene que servir para seguir construyendo. De los nuevos de Baskonia, no sé si quieres destacar a Luba Bucávaro, se quedó sin jugar Kamar Balwin, que fue el descarte, porque Baskonia mismo, como tiene tres extra comunitarios, pues jugar un juego ahí y Forres y dejó sin jugar a Kamar Balwin, creo que en Euroliga se ha notado un montón Kamar Balwin y creo que tenía que haber jugado Kamar Balwin el partido, porque creo que es el base que está más fino, seguramente, pero es que a Forres lo quieren meter como sea en dinámica, porque el tío físicamente es una bestia, definitivamente es una bestia, pero en ataque le cuesta un montón y luego lo de Luba Bucávaro, es que tú lo has dicho, luego que ahora en la temporada de la burbuja era titular con la Brooklyn y él se metía 20 puntos al partido y ahora lo tienes en Baskonia y no tiene ni 30 años, es que es una locura. No, no, sí, siempre era un buen jugador que siempre solía estar en equipos con Thunder o durante un tiempo en la NBA que valía bastante. ¿Y cómo es la convivencia de Trent Forres y Marcus Howard juntos en el quinteto? Me falta mucho peligro a Trent Forres para poder generar espacios para Marcus Howard, creo que se te puede avanzar tanto en el triple, porque Forres no es un triplista, creo que con Kamar Balwin va a ser mucho mejor, pero también Howard hizo un partido de mierda, o sea, jugó... el típico partido de Marcus Howard, ¿no? Un partido lamentable de esto de que ni siquiera tiró, o sea, hizo cinco tiros a canasta, me parece, no, pero así fue... Pero bueno, poco a poco y yo con ganas de jugar ya de que empiece la Liga que es lo que nos importa a todos. Y por parte de la no buena Tenerife el público, casa, que son muy fuertes y Fittipaldo, ¿no? Sí, y los bloqueos ilegales de Sermadini, que esto ya como comentario en plan general, si la gente se lo quiere ver, porque es increíble como un tío que tenía 36 años, lleva 10 años en la Liga Andesa, haciendo bloqueos ilegales con el culo para afuera y parece que a todo el mundo le parece genial, tío, es que es una cosa de locos. Un poquito llorada, sí, ¿no? No, 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 porque luego, jornada tras jornada, ves partido el Tenerife y haces siempre lo mismo, siempre pone bloqueos ilegales, pero parece que a nadie le importa. Y luego viste también el partido, la victoria de Unicaja, 90-73 sobre Básquet Girona, Unicaja que venía de ganar la Supercopa de España, 14 puntos para Carter y lo mismo, bastante coral todo, 8 puntos para Djilovic, para Tilly 9 puntos, para Gravis 8 puntos, para Perry 8 puntos, Alberto Díaz 9 puntos, 9 Barreiro, 11 para Tyson Pérez, o sea, victoria muy, muy coral. Super coral y es lo que lleva siendo Unicaja las últimas dos temporadas, un equipo super coral que no hay ninguno en plan que destaque muy por encima del resto porque si te fijas el que más valoración hizo fue Tyson Pérez pero en 15 minutos y la mayoría fueron en minutos no voy a decir de la basura pero un poco más relajaditos pero es que Unicaja es un rodillo y todos los jugadores son útiles y todos juegan y de hecho yo creo que lo mejor que le puede pasar a Unicaja es que te venga a Madrid y que te compre a Sekoski, sinceramente, o sea, yo creo que ahora mismo por muy buen jugador que sea tú te lo quitas de en medio, consigues pasta en plan para cualquier otro fichaje y tienes rotación interior de sobra para cubrir su... encima que seguro que le van a meter una sanción de un mes mínimo por lo de fumarse el... Sí, se había fumado marihuana, ¿no? Sí. ¿Y cómo está eso? No, o sea, el... Porque vamos a... Joder, no sé el nombre del base del vasco en el que se sancionaron. a Henry. A Henry. Vamos, cuánto iba sancionado. Sí, sí, pero ya estaba viendo con el tema también del dopaje en el tenis también con lo del Siner y demás que depende de quién seas y depende de dónde juegues te hacen unas cosas y otras en otras y eso no tiene sentido. mira Pogba, dos años y pico en fútbol también se ha sancionado. Sí. Cuidado, cuidado. O sea, ¿tú crees que Vasconia lo debería vender porque al final tiene muchos jugadores en esa posición? El jugador tiene siete pivots. Por eso. Siete. De una plantilla de trece capaces de jugadores. O sea, es la mitad. Son pivots. Yo creo que el otro día, por ejemplo, se queda sin jugar Jan Kubashima. Tienes a Tyson Pérez que puede jugar de cinco. Tilly puede jugar de cinco. Kragis puede jugar de cinco. Balceroski puede jugar de cinco. Osetoski puede jugar de cinco. O sea, es que tienes una profundidad increíble y seguramente por el que más pasas te den y que menos te haga falta sea Oset Kost. Entonces, blanco y en botella. En el año pasado sí que es cierto que sí que fueron primeros en temporada regular o ni caja. Pierden en semis con Murcia. ¿Tú crees que es un equipo que puede llegar a la final este año y puede pelearla o no? Sí, sí, a mí lo dijimos otro día. O sea, yo creo que para mí está, no voy a decir el mismo escalón que Madrid y Barça pero es que está muy cerca. O sea, es que está al lado. Y encima, si a eso le añades que no va a tener el desgaste físico tan brutal que van a tener Madrid y Barça con la Euroliga, es que... ¿Por qué no se le dan licencias a Unicaja? Pregunto. No la quisieron. No la quisieron. No es que no... Eso parecía al de Valencia. Pero Valencia-Gran Canaria. No, o sea, Unicaja renunció a jugar la Eurocup. Claro. Entonces, se metió en el charco de la Champions League y de ahí no sabes porque tenías que renunciar. Que encima, Champions League tienes un contrato firmado por X años, X pasta, y tú si te sales de ese contrato tienes que pagar una indemnización como cualquier contrato. Entonces, claro, ellos ya están en Champions League instalados, la van a ganar todos los años de calle porque el resto de equipos son malísimos que tu competencia sea de Murcia, pues con todo respeto a Murcia, pues dime tú y eso. ¿Y no tiene más sentido tratar de jugar a Eurocup para tratar de competir en la competición más fuerte? Si ellos dicen que económicamente no les merece la pena, ¿quién somos el resto para disfrutar? Ya, ya, pero muchas veces yo entiendo eso, evidentemente, no jugar por encima de tus posibilidades. Pero, joder, tiene que haber un poco de orgullo también. Tú también tendrás que saber que no puedes gastar más de lo necesario si estés en una competición o en otra, ¿no? Yo te digo que la plantilla de la Unicaja barata no es, te la aseguro, será más cara seguramente que la de Valencia y que la de Baskoni, probablemente. Entonces, mantener esa plantilla sin los ingresos que te da la Champions también es complicado. Es que... Te cuenta que quizás sea que en el chat la Champions da más dinero que la Eurocup. Sí, 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 la Eurocup da una mierda de dinero. Ya, pero yo siempre hablo de eso, de ese orgullo de tratar de jugar con los mejores, aunque sea poco tiempo. A los aficionados, ¿qué crees que les gustaría más? Euroliga, pero como a todos, pero luego te lo van a vender de que no, porque la Champions la ganamos, la Euroliga da para quedar el 11, el 12, no sé qué. Yo prefiero ser el 11 de la Euroliga que el primero de la Champions. Claro, porque son de estar los mejores. Y de todas formas, en teoría, se va a unificar Eurocup y Champions. A ver si es verdad. El otro día leí un tuit, por ejemplo, de un tío que ponía en el programa del Puertas este tirando a fallar que decía... ¿Del Puertas este? Joder, Puertas, amigo del canal encima, joder, hombre, por favor. Que decía... Decía... El proyecto de Vasconia... No, no era otro. Decía, el proyecto de Vasconia me genera dudas y me lleva ya desde el año pasado generando dudas. Y digo, hombre, pues si un equipo que entra en top 8 te genera dudas... A ver, yo entiendo que Vasconia no entra en Copa y se queda fuera del proyecto y puede decir lo que tú quieras. Pero es un equipo que ha entrado en top 8 de Europa. Dime cuántos equipos pueden decir que ha entrado en top 8 de Europa. Pues Vasconia en el top 7, no hay más. Yo creo que no le dio para más. Ese año apostaron todo por la... Efectivamente. Por la Orega el año pasado. Pero sí que es cierto que Vasconia es una cagada terrible lo de la Copa del año pasado y... Dime cuánta gente puede decir que esto es pocho de Europa. Claro, es que... Y este año otra vez. Ver las predicciones y Vasconia es 14-15 de Euroliga. No aprenden. Sí que es siempre lo mismo. Pues mira, ya que estabas comentando algo de Euroliga, vamos a repasar, aunque sea si quieres, los partidos que hay para esta semana. La jornada es el 3 y el 4 de octubre, que si no me equivoco es... Jueves y viernes. jueves y viernes. El sábado 6 que tengo vota. Juega Alba el día 3 a las 7 menos cuarto, Alba de Berlín Panathinaikos. A las 7 Zalgiris, Barcelona. A las 7 también Mónaco, Emporia, Marivillán. A las 8 y media Vasconia, Partizana. Ahí está la Jorge. A las 9 menos cuarto, Bayern contra Real Madrid. Y a las 9 Maccabi contra Asbel. Después, para la jornada del viernes, Fenerbach, Olimpiakos a las 7 y media de la tarde. A las 9 Virtus Bolonia contra Anadolu Efes. Y a las 9 también París Basketball contra Estela Roja al estreno de París Basketball. ¿Qué partidos te apetecen más ver de este fin de semana? Bueno, de esta semana. Imagino que Vasconia es buen partido contra Partizan para abrir la jornada. Es muy buen partido el de Vasconia, muy buen partido el de Mónaco con Miran también y luego todo partido en el que esté metido Madrid y Barça al final es buen partido. Luego es que a mí se me acaba siempre el tiempo para ver la Euroliga porque encima con que haya tantos horarios en plan comunificados te da tiempo a ver lo justo y luego tienes que verte los resúmenes. Este año la mejor liga regular del mundo te voy a decir que es la Euroliga porque yo creo que todos estamos de acuerdo que los primeros de la NBA son el mejor baloncesto del mundo pero yo creo que en liga regular la Euroliga no tiene competencia de ningún tipo. Y luego el viernes está muy bien Fenerbahce Olimpiakos y Virtus contra F está guay y bueno París el final es el debut no me apetece verlo el primer día ¿Estás Peter? Sí, de entrenador sí, sí, sí podría estar hasta de jugador casi que tiene 38 años pero sí, sí de entrenador Bueno, ya lo vimos en los Juegos Olímpicos que estaba también de asistente de la selección de Brasil Sí sí, sí, sí estuvo en los Juegos Sí ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Los griegos? ¿Madrid? Sí ¿Y Monaco? Otra idea dijimos que lo creo que estaba un escalón por encima que luego estaba el Madrid y luego a mí siempre Fenerbahce porque ya sí que viste la final pues me parece tremendo pero luego yo veo muchos equipos que la gente pone por las nubes como Milano Estrella Roja que siempre hacen la misma o Partizan y luego nunca se comen un colín entonces pues eso lo de todos los años y acaba siendo igual que todos los años Decía por aquí Zarsa que el año pasado los Grobaria leían gordos de la Fonteta nos iban a ver desplazamiento de victoria si es verdad que hubo del público que bajaron hasta abajo a pegar a alguien ¿no? Sí a ver aquí cuando vienen los griegos también se lía cuando vienen los de la Virtus también se lía porque tienen como enemistad con los de aquí del grupo este de Ultras de Pacotilla que tenemos en el Huesa pero sí sí cuando vienen los mejores son los lituanos generalmente los lituanos llegan te saludan hablan de todo y vamos el año pasado yo juraría que de Partizan vinieron como 10-15 que eran bastante pocos y al final cuando son 10-15 pues tampoco la lían mucho pero griegos sí que vinieron un montón una vez y se lió parda y lituanos siempre vienen un montón no sé si esa peña está forrada o qué pero siempre vienen un montón pero un montón pues nada en el próximo sábado harán aquí Jorge y Marcos un episodio especial del resumen de la primera jornada de la Euroliga yo creo que sobre las 10-11 de la mañana más o menos sí estarán en directo en Twitch y hablarán de todo ello de lo que ha sido esta primera jornada sobre todo el debut de los equipos españoles y luego pues seguro que ponen especial interés en algún partido más que hayan visto pues no sé si nos dejamos algo Jorge ¿quieres comentar algo más? No ya que hemos tocado todo un poco a ver sin más que hubo alguna sorpresilla más en algún partido de Liga Andesa le ganó por ejemplo muy sobrado el viva el Breogán hubo un partidazo con Progan entre Zaragoza y Jeyda recién ascendido que ganó Zaragoza final y que el Valencia perdió en el regreso de Pedro Martínez contra contra Van Ressa que eso fue bastante curioso la verdad solo dos puntitos de Mario San Superi que este año me voy a fijar bastante en él pero la única canasta que hice fue un mate no me equivoco que la he visto en todos los lados también tremendo para el supermanager ese menos uno que se hizo venga Jorge que tengo ya el dos que ha calentido te dice por aquí si yo es que si lo enciendo no haré el juego dentro de media hora entonces casi que se me complica decía ahora quizás saca y Rayaner barato Vilna y Kaunas pues mira me lo apunto la temporada pasada decía Alberto contra este arrojo nos viene el Witzing y mamita a los aficionados a los que me crucé armarios empotrados si si son gigantes o sea es tremendo es tremendo pues nada chicos gracias por haber estado por aquí yo creo que le vamos a hacer una raíz a la gente de Soy Nix que había vuelto con el podcast y me la había pedido Sergio así que se la haré ahora quedaros un segundín y para la gente del podcast lo he dicho ya sabéis que podéis escuchar todos los días los programas que podéis hacer los miembros del canal tanto en Patreon como en Inbox Plus agradecemos el like en Inbox o en Youtube las 5 estrellitas en Spotify para posicionar mejor el canal y nada saludos saludos y nos vemos en el siguiente podcast chao chao cuidaros y se nos vemos